En 2015, Renault Catjar estableció una sólida posición en el segmento de los subcompactos. Sus líneas fluidas, cualidades dinámicas y comodidad atrajeron a una amplia gama de clientes. Ahora llega el renovado Renault Catjar 2019. El nuevo Renault Catjar 2019 avanza en todas las áreas, respetando los códigos de diseño subtradicionales. Ahora tiene un aspecto más atractivo y elegante con líneas contemporáneas dinámicas. Para respetar las normas aplicables, tanto el tren motriz a gasolina como el diésel cuentan con las últimas tecnologías de control de emisiones. Al mismo tiempo aumentan la capacidad de conducción y el rendimiento, junto con un menor consumo de combustible. El nuevo Catjar adopta el motor 1.3 TCE, instalado por primera vez en el Scenic y posteriormente desplegado en Captur y Megane. Desarrollado por la Alianza en cooperación con Daimler, este tren motriz cumple con los más altos estándares de rendimiento y maniobrabilidad. Está disponible en cuatro versiones, TCE 140 y TCE 160, ambos con cambio manual o automático. El nuevo Catjar presenta motores diésel modernizados con un sistema de reducción catalítica selectiva SCR, considerado como la solución de postratamiento con óxido de nitrógeno NOX más eficaz. El motor Blue DCI-115 aumenta la potencia en 5 caballos y el par en 10 Nm en comparación con el motor de la generación anterior. Dispone de cambio manual y más adelante de uno automático. El Blue DCI-150 es la opción de vanguardia en el nuevo Catjar. Al aumentar la potencia en 20 caballos en comparación con su predecesor, ofrece un rendimiento excepcional. Conectado a una transmisión manual, estará disponible en versiones 4x2 y 4x4. La transmisión 4WD ofrece tres modos de operación. 2 WD, la potencia se suministra solo a las ruedas delanteras para reducir el consumo de combustible. Automático, la electrónica de a bordo divide automáticamente el par entre los dos ejes. Hasta el 50% del torque se puede transferir a las ruedas traseras. Bloqueo. El diferencial central está bloqueado para una división del par permanente de 50-50 entre la parte delantera y trasera. Con un amplio espacio libre de 200 milímetros, el Catjar puede tomar caminos hundidos sin dificultad. El ángulo de ataque de 17 grados y el ángulo de salida de 25 grados también se ajustan a los estándares. El nuevo Catjar está disponible con dos nuevos tipos de llantas de 17 y 19 pulgadas, junto con tres nuevos colores, Aural Green, Iron Blue y Highland Grey. El Renault Catjar 2019 hace hincapié en la comodidad, la calidad y el diseño ergonómico. El interior ha sido rediseñado para una experiencia de conducción diaria más placentera. Se han rediseñado los asientos para proporcionar un mejor soporte, mejorando el sistema de ventilación y aspectos prácticos como el reposabrazos, que ahora tiene una función deslizante. El sistema multimedia R-Link 2 incluye una función mirror para smartphone, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Los conductores pueden mostrar sus aplicaciones favoritas compatibles directamente en la pantalla de 7 pulgadas para una mayor seguridad. Cuenta con uno de los maleteros más grandes de su segmento, con capacidad para 527 litros. El banco trasero se pliega instantáneamente con las manillas AC Brake. Al mismo tiempo, el asiento del pasajero delantero también puede plegarse para cargar objetos de más de 2,5 metros de largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!